Bueno, para nosotros una gran alegría poder hacer una pequeña contribución a la comunidad transfiriendo estos recursos y dando un mensaje a los alumnos de que con esfuerzo y constancia se pueden lograr muchas cosas más de lo que uno piensa habitualmente, ¿no? Entonces estamos apoyando a la UCAMI que es un centro de formación y que mejora toda la calidad de atención médica de la provincia estamos dando este mensaje a los estudiantes y recordando al fundador de nuestro sanatorio, ¿no? Tiene un poco el legado por ahí que dejó el fundador, como dice usted, de esto de aportar algo a la sociedad, ¿no? Exactamente, porque mi padre, el doctor Alberto Andrés Borati, fue una persona de mucho esfuerzo que se pagó su carrera haciendo apuntes y tomando notas con caligrafía y después vino acá y puso primero una maternidad, la maternidad Rosario en calle Córdoba y Sujunín, y después fundó el sanatorio en el año 1960, ahora el año que viene estamos cumpliendo 60 años, o sea que una persona que consiguió todas las cosas con esfuerzo, con sacrificio, y yo creo que es un mensaje que la comunidad necesita, que necesitamos trabajar mucho, hacer mucho esfuerzo y estudiar, ¿no? Bueno, más allá de este aporte también, el Borati como centro de salud hoy está siendo uno de los sanatorios más destacados, si se quiere, de la capital misionera. ¿Cómo han avanzado en cuanto a modernización, profesionales que trabajan ahí? Nosotros estamos permanentemente tratando de mirar lo que hacen en otros lugares, de aprender y trasladar a nuestros sanatorios las experiencias de otros lugares, de otros establecimientos que son importantes y que son referentes en el país, ¿no? Permanentemente estamos en contacto con hospitales y sanatorios de Buenos Aires, de Rosario y de Córdoba, de tal forma de aprender, mirar y tratar de trasladar lo que ellos ya saben, lo que están haciendo bien a nuestra provincia, ¿no? Porque es muy importante que el servicio de salud esté cerca del que necesita el servicio para no alejarlo de su familia, de sus conocidos, etcétera, etcétera. Eso mejora su recuperación. Y muchas veces el misionero tiene que trasladarse a un centro de mayor complejidad porque acá no le podemos resolver el problema. Y uno de nuestros objetivos, si bien nunca lo vamos a lograr porque siempre va a haber más avance en Buenos Aires, tratamos de ir, que el misionero se quede y se reciba una buena atención médica acá en la provincia. Similar a lo que está haciendo Salud Pública, ¿no? En cuanto a complejidad, ¿se puede decir que el Borati hoy tiene todo lo necesario? Sí, en la mayoría de las cosas. Como le dije, hay patologías específicas, hay tratamientos y diagnósticos específicos que no los tenemos y que están solo en Buenos Aires, ¿no? Evidentemente cuando nosotros lo planificamos, traemos esas cosas que en Buenos Aires están ahora y que nosotros no la tenemos, resulta que cuando hacemos eso ya en Buenos Aires apareció otra cosa que nosotros no la tenemos. Es un problema de volumen también, de cantidad de población, porque muchas veces los tratamientos requieren una cantidad de pacientes importantes, si no, no se pueden mantener los servicios, ¿no? Y la formación médica también necesita práctica. Entonces es razonable que algunas cosas se hagan únicamente en Buenos Aires, ¿no? Bueno, en cuanto a esta práctica que nombraba usted recién también, bueno, los estudiantes tienen la posibilidad acá de la UCAMI de hacer prácticas en el Borati, no solo esta beca que lo otorga. Sí, hay algunas cátedras que desarrollan su actividad en el sanatorio y claro, sí, también pueden hacer prácticas. Y a medida que la universidad vaya creciendo y el sanatorio pueda aportar, lo va a hacer en todo lo que necesite la universidad, ¿no? Este aporte específicamente, ¿cuánto le significa al sanatorio Borati en cifras? Bueno, son... Cerca de un millón de pesos para los seis estudiantes. Para los seis estudiantes, más o menos esa cifra, sí. Sí, el sanatorio Borati con esta costumbre de otorgar esta beca al mérito, que se denomina doctor Andrés Borati, en honor al fundador del sanatorio, ¿no es cierto? Ya va a otorgar por sexto año consecutivo. O sea que con esta, con la que ingresa hoy, estaríamos otorgando nuestra sexta beca, que consiste en el, digamos, en el financiar, vamos a decirlo de una manera, toda la carrera, desde que empieza hasta que se reciba de médica, siempre y cuando, por supuesto, cumpla con las pautas que impone la beca, ¿no? Hasta ahora se está cumpliendo perfectamente bien, ya tenemos seis becarios en la facultad. El que ingresó primero, obviamente, se está recibiendo este año de médico. Así que para nosotros, realmente, un orgullo, un placer colaborar, porque sabemos de que es una universidad de excelencia, está en misiones, es misionera, y que va a aportar, aparte, un recurso humano importante para nuestra provincia, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los estudiantes para tener esta beca? Sí, los requisitos son, en primer lugar, ellos tienen que rendir un curso de ingreso a la universidad, ¿no es cierto? Que este año tengo entendido que se presentaron cerca de 200 e ingresan más o menos 70 u 80. Ahí hay un orden de mérito. En ese orden de mérito, nosotros le damos la beca a la persona que haya aprobado el examen de ingreso a la universidad y que sea el que mejor promedio tenga en toda su carrera del secundario. O sea, en los 5 años del secundario, vemos quién obtuvo el mejor promedio y esa, ocupe el orden de mérito que ocupe en el ingreso a la universidad, es la que se hace acreedora a la beca. En este caso, le correspondió a la señorita Oriana Pintos. Ella tiene un promedio realmente extraordinario, viene de la Madre de la Misericordia. Estamos hablando de 9.37, más o menos de promedio general. Y el examen de ingreso lo aprobó con 92, con 97 puntos sobre 100. O sea que realmente una eficiencia y una eficacia tremenda. Así que agradecidos a la Madre de la Misericordia por haberle proporcionado este nivel de educación y de preparación. A la UCAMI porque nos permite colaborar, ¿no es cierto? Es parte de lo que consideramos la responsabilidad empresarial del sanatorio Borati y un placer, obviamente, colaborar y lo vamos a seguir haciendo. Así que tenemos todas las ganas. Los chicos tienen que limitarse a estudiar y acá tienen una formación de excelencia. Sabemos que van a salir excelentes profesionales y que nos van a dar una mano a aquellos que ya un poco ya estamos emprendiendo la retirada. ¿Estos profesionales a la vez después tienen ya como casi asegurado, digamos, su puesto en el Borati? Sí, obviamente que las puertas del Borati están abiertas a todos los médicos que quieran hacerlo. Bueno, ellos, digamos, no les generamos ningún compromiso. Ellos van a elegir su futuro, su especialidad y todo. Las puertas estarán abiertas siempre y nosotros les damos la posibilidad de, tanto a ellos como a las de otras universidades, a que vengan a Misiones porque, como todos sabemos, necesitamos muchísimos recursos humanos en medicina y en el área de salud, sobre todo. ¿El Borati además le da la posibilidad de que hagan prácticas ahí a los estudiantes de aquí? Sí, sí. El Borati tiene varios aspectos docentes. Primero, permite visitas ya a los estudiantes del secundario. Segundo, tercer año, que quieran ver lo que es un sanatorio y que les gusta la medicina o quieren conocerla, hacen visitas y pasantías. También tenemos rotaciones de, digamos, clases y rotaciones de la Universidad Católica de las Misiones, de otras universidades también, como la Barceló, que vienen a hacer sus prácticas en el sanatorio. O sea, nosotros somos un centro de formación docente, académico, y bueno, tratemos de que lo aprovechen lo más que puedan, ¿no? Por último, doctor, de los becados que fueron adquiriendo este beneficio, ¿hay alguno que haya perdido o todos lo mantuvieron? No, hay un becario de todos los que se presentaron y los que ganaron la beca, el último prácticamente que no llegó a cumplir el único requisito, ya prácticamente se estaba recibiendo. Entonces, decidió, digamos, tomarse un tiempito para rendir su último examen y preparar bien y simplemente por ese requisito, digamos, no es que perdió la beca, pero no la va a mantener. De todas maneras, ya se recibe, creo que he pasado mañana, porque los objetivos de la beca son las condiciones. Aparte de lo que hablamos, el alumno debe mantener durante la carrera de medicina un promedio no inferior a 7. Debe tener regularizadas todas las materias del año y debe tener aprobada por lo menos el 50% de las materias del año anterior. Si cumple con esos requisitos, el sanatorio no tiene ningún problema en cumplir y lo está haciendo regularmente, gracias también a esto que nos permiten las autoridades de la UCAMI de colaborar, que lo hacemos con un gusto, porque realmente formar recurso humano y hacer docencia es lo mejor que se puede hacer. ¿Hay un incentivo para los chicos para estudiar? Obviamente, obviamente. Es cuestión de esforzarse. El que se esfuerza tiene su mérito, así como hoy lo tiene la señorita Oriana y así como lo han tenido los otros 5 becarios anteriores.